Grupo Boxart Multimedia A la vanguardia en transmisión de radio y televisión por internet Presenta Calle Coneadas TV Vengo de rezar una novena Y ahora que me encuentro santo Quiero que escuches mi canto Y me des un beso Española Española Dame un beso de raro Un sabor de rengo raro Para decirte un hombre Y un hombre Española Para decirte un beso de raro Para decirte un hombre Para decirte un hombre Oye mi canto Yo te lo digo Oye mi canto La nueva España La nueva España Esto es California Que estamos iniciando Esa gran feña Muchas gracias A la generación de la generación 2000 A la generación 2000 Y a toda su gente Los que quieran incorporarse a esta generación 2000 Pueden pasar con la generación 2000 Para que usted ya vaya dejando desde cien besitos Para que el año Hay unos diez grupos musicales Desde las doce del día Por eso ha platicado eso Bienvenidos muchachos Y ahora son ustedes Tenango del Valle Ese buen aplauso Para Tenango del Valle También presente Vente de hoy maestro Vente de hoy Señor animador Que está presente Felicidades Enhorabuena Vámonos pues Dice así Bueno pues Muy buenas noches Señor Señor Cigarano A ustedes Nosotros somos Del municipio De Tenango Valle De la ciudad De la ciudad Y bueno Pues es un gusto Estar aquí En esta única Velada Romántica Perijonada 2014 Agradecemos A la organización Que nos hizo la invitación Hace ocho días En esta materia Y bueno pues De antemano Pues esperemos por ahí Que les guste Nuestra pequeña actuación Ya que próximamente Estaremos concursando En el Nacional De Rondares Allá en Puebla 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 Allá próximamente Y bueno pues vamos a estarles A interpretarles Unos bonitos temas Del corazón Vamos a interpretarles Un tema del señor Cabildo Sexto Que ya por título Para ustedes ¿Quién será? Amén ¿Quién será? Amén ¿Quién será? ¿Quién será? Alguien que me quiera pero te voy a dar eternamente ¿Quién será? ¿Quién dará vida a mi vida? Sin reservas ni medidas ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién te guía de ternura? ¿Mi silencio se amargura? ¿Quién será? Alguien que me quiera pero te voy a dar eternamente Alguien que me sea fiel Alguien que no sea Como pude creer Alguien pero fiel ¿Quién será? Alguien que me quiera pero te voy a dar eternamente Alguien que me quiera pero te voy a dar eternamente Alguien que me quiera pero te voy a dar eternamente Alguien que me quiera pero te voy a dar eternamente Alguien que me quiera pero te voy a dar eternamente Alguien que me quiera pero te voy a dar eternamente Alguien que me quiera pero te voy a dar eternamente Si reservas y medidas, ¿quién será? 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 por un carácter muy especial, marcado por una forma de hacer las cosas abierta, en plena colaboración familiar. No se oye nada, eso, chicas del foro, aquí estamos vivís, porque aquí está. ¿Cómo podré alguna roba, alguna frase para hablarte de amor, para decirte que te amo como nunca imaginé? Que te quiero y eso es todo lo que sé, separarnos por tan poco, por un error, el amor y la derroca, aquí estoy. ¡Gracias! 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 En nuestra cultura, la Casa de Cultura Quinta Colorado fue construida a principios de este siglo en un estilo similar a los chalets europeos. Esta quinta era la vivienda del Guardabosques de Chapultepec. A un costado de la Casa del Guardabosques se construyó un anexo que actualmente alberga una casa de cultura que adoptó el nombre de la Quinta y en ella se llevan a cabo actividades culturales y recreativas, cursos y talleres de formación artística. En esta casa hay un planetario con un cupo aproximado para 35 personas, un salón de usos múltiples que da cabida a exposiciones, presentaciones de libros, conferencias, entre otras actividades. También aborda de manera objetiva diversos aspectos de la ecología. A ver, viene una jugada ahí, tájense la nariz... ¡Otro grito más fuerte! A ver, ¿un chirrito de los hombres? Se oye un poquito porque ya casi no haya aqui. No, de verdad, estoy muy contento Yo soy Ricardo Chavez De la Real Martiñón De la ciudad de Toluca Esta canción se estrenará en Televisa Toluca Con Homerito, el programa de las mañanas Y pues esperamos que Todo el mundo tenga este disco De la batalla Real Martiñón para todos ustedes Esta canción del maestro Armando Manzanero Se titula No para todos ustedes No ¡Suscríbete al canal! 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 Por amor, por amor, por amor, por amor, una noche cualquiera, una mar que se encuentre en el lugar. Por amor, por amor, por un pez en su alma, unos labios que se dan. Por amor, por amor, una noche que se encuentre en el lugar, por amor, una noche cualquiera, una noche cualquiera, una noche que se encuentre en el lugar. Por amor, por amor, soy de ti y seré toda la vida mientras vivo. Por amor, soy de ti, por amor, por amor, por amor, por amor. La 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 Yo soy de ti por amor, por amor, por amor. Por amor, por amor, por amor. Por amor, por amor, por amor. Muchísimas gracias. Para la mayoría, ¿sacentaciones a dónde, hermano? ¿Sacentaciones a dónde? Bueno, quien guste, los deléctrico, Fernandaía. Real Martiñón. Es en la ciudad de Toluca, 5, 79, 86, 60. 5, 79, 86, 60. Con la hava de la ciudad de Toluca, 77, 22. 5, 7, 9, 8, 6, 60. Celular, 7, 22. 1, 21, 9, 9, 19. 72, 21, 21, 9, 9, 19. Y creo que vamos a estar en el teletón también, ¿verdad? Bueno, vamos a estar en el teletón, están pendientes. Ahí vamos a estar, Roda, y Adrián Martiñón. No es 9, 9, 9, 9, eh. 72, 21, 21, 9, 9, 19. Ahí los esperamos. Gracias. Señor hermano, felicidades, enhorabuena. Gracias. Gracias por la gran participación. Mientras la montaña. Grupo Box Art Multimedia. Comprometidos. Presenta. Los abonos orgánicos. Uso milenario. Uso milenario. Desde que nació la agricultura, se creó la necesidad de mejorar la producción de los cultivos. Es por ello que el uso de los abonos orgánicos tiene su origen paralelo a la actividad agrícola. Los abonos orgánicos son todos los materiales de origen natural que se pueden descomponer por la acción de microbios y del trabajo del ser humano, para ayudar al suelo a mantener su fuerza o fertilidad. Con el paso del tiempo, los tipos de abonos orgánicos se han incrementado. Ahora podemos contar con compostas, abonos verdes, lombricultura, biofertilizantes y abonos líquidos. Aun cuando los abonos orgánicos proporcionan excelentes nutrientes al suelo, su acción es lenta, pues proporcionan nitrógeno a medida que las bacterias los descomponen. Por esta razón, los agricultores han incorporado también otras opciones para estimular el crecimiento y vigor de las plantas en una acción más rápida, a través de los fertilizantes químicos. En la actualidad se cuenta con una variedad de abonos orgánicos y fertilizantes químicos, pero su aplicación deriva de la necesidad del suelo y del cultivo. Aun así, los abonos orgánicos tienen mayores ventajas para el campesino y su herencia milenario, ya que no dañan el suelo y nuestra salud. Su manejo es sencillo, mantienen y crean la vida de microorganismos en el suelo. Si la tierra es dura, la hacen más suave. Si la tierra es arenosa, la hacen más firme. Ayuda a retener el agua de lluvia y los nutrientes permanecen por dos o tres años en las parcelas. Estas y muchas ventajas más tienen los abonos orgánicos, elementos que seguirán acompañando a la actividad agrícola y al campesino por miles de años. Estas y muchas ventajas más tienen los abonos orgánicos. Hoy México se está transformando. Todos tenemos algo que aportar. El cambio tiene que ser obra y compromiso de toda la sociedad. Nadie debe mantenerse al margen de esta transformación. Tenemos que asumir nuestra responsabilidad y al mismo tiempo entender que México depende del esfuerzo de todos y cada uno de nosotros, los mexicanos. Segundo informe. Gobierno de la República. Quiero escucharlos. ¡Gracias! 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 En el mundo de la noche, me esperas decir, adiós. Ayer me dijeron que de vez en cuando me gustas por mí. Ayer me dijeron que de vez en cuando lo haces, me gustas por mí. Si lo hubieras hecho antes de partir, si lo hubieras hecho antes de sufrir, me dijeron que de vez en cuando lo haces, me gustas por mí. Ayer me dijeron que de vez en cuando lo haces, me gustas por mí. Si lo hubieras hecho antes de partir, si lo hubieras hecho antes de sufrir, si lo hubieras hecho antes de partir, si lo hubieras hecho antes de partir, en cuando lo haces, me gustas por mí. Si lo hubieras hecho antes de partir, si lo hubieras hecho antes de ir a mi vida. ¡Gol! 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 México es más de lo que piensas. Tenemos más de 44 mil sitios arqueológicos y 27 sitios declarados Patrimonio Cultural de la Humanidad. La Ciudad de México es la ciudad con más museos en el mundo. Y de toda América, somos el país con más bienes inscritos en la lista de Patrimonio Mundial. Esto es México. Esto es tuyo. ¡Vamos a bailar la bamba! Grupo Vox Art Multimedia A la vanguardia, transmisión de radio y televisión por internet Presentó Calle Coneadas T Real Azul canta Así Para bailar la bamba Para bailar la bamba Se necesita una boca de gracia ¿Una boca de qué? Una boca de gracia y otra cosita Y arriba y arriba Así es Y arriba y arriba Por ti seré Por ti seré Por ti seré Yo no soy marinero ¿Y entonces qué eres? Yo no soy marinero Soy capitán Soy capitán Soy capitán ¿Y cómo dices? Bamba, bamba Bamba, bamba Bamba, bamba Ahí arriba y arriba Ahí arriba y arriba Por ti seré Por ti seré Por ti seré ¿Cómo se baila? Bamba, bamba Arriba Bamba, bamba Abajo Bamba, bamba En medio Bamba, bamba Adentro Echa la estudiantina Eso es Real Azul de Julián Para ser mi cuñado ¿Qué necesito? Para ser mi cuñado Yo necesito Que me des a tu hermano ¿No me prestas a quién? Que me des a tu hermano Y otra cosita Y arriba y arriba Claro que sí Ahí arriba y arriba Por ti seré Por ti seré Por ti seré No se oye Bamba, bamba Bamba, bamba Bamba, bamba Échale, échale, échale Para subir al cielo ¿Qué necesito? Para subir al cielo Se necesita una escalera grande Muy grande Una escalera grande Y otra chiquita Ahí arriba y arriba Y hasta arriba Ahí arriba y arriba Por ti seré Por ti seré Por ti seré ¿Cómo se baila? Bamba, bamba Arriba Bamba, bamba Abajo Bamba, bamba Para bailar Para bailar un pego Se necesita una mesa y un tubo Un tubo Una mesa y un tubo Y una chiquita ahí arriba Bamba, bamba, bamba Bamba, bamba, bamba